Niños a una voz 2020, por el cuidado redentor de Dios para Honduras y las naciones. Este año tendremos una jornada poderosa, iniciando con 31 días de oración y ayuno con el pastorado, el liderazgo y la iglesia a nivel nacional, cada noche a partir de las 8 con transmisiones en vivo. Y luego el sábado 3 de octubre a las 8 de la noche, conferencia para jóvenes, dando dirección para lo que tienen que hacer en el tiempo que les corresponde. Sábado 10 de octubre, conferencia para abuelos, como esta generación debe discernir su tiempo para edificar las siguientes generaciones. Sábado 17 de octubre a las 8 de la noche, conferencia para padres, una palabra para levantar altares en la familia. Y luego el jueves 29, viernes 30, conferencia para pastores y líderes, a partir de las 8 de la noche con temas de dirección profética. Y el sábado 31 de octubre, iniciamos con la caravana de oración en los 298 municipios, en el horario de su conveniencia, orando todos. Y luego, a las 8 de la noche, la gran cruzada virtual Niños a una Voz, orando con nuestros niños, el fe y poder. Cerrando ese sábado 31, con la vigilia de oración hasta la medianoche, serán tres jornadas poderosas en el cierre del mes. La transmisión la puedes seguir en el Facebook Live, Niños a una Voz, Honduras, Niños a una Voz Internacional. Sintonícenos y comparta la transmisión. Adquiera nuestra camiseta al 97406167, color verde, vida, tiempo y crecimiento. Niños a una Voz, por el cuidado redentor de Dios para Honduras y las naciones, orando por la iglesia, la familia y la nación, unidos todos.